Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estoy con Guijarro en una colaboración un poco improvisada porque bueno, ha salto una noticia que bueno, que veníamos barruntando desde hace tiempo una nueva dimisión en la junta directiva de La Porta, en este caso quizás del hombre más fuerte que quedaba, de Eduardo Romeo y bueno, pues es algo que me habías comentado tú hace tiempo, que te habían dicho que podía pasar en cualquier momento y se ha confirmado, ¿no? Se ha confirmado en la mañana de hoy y ha habido una rueda de prensa de Eduardo Romeo y La Porta que ahora nos aportarás algún dato que se pueda aportar Algo huele mal en Dinamarca, ¿no, Guijarro? Tantas dimisiones no pueden ser casualidad Creo que es la número 18 ya, y tenemos pendiente la de Elena Forro si finalmente se va o no con Junts, pero de todas formas, esta noticia mérito mío en absoluto, el mérito es de Agustí Benedito, lo comentamos y te dije que era Agustí Benedito el que me lo estaba comentando desde hace mucho tiempo todo lo que me dice Benedito desde hace ya los tres años desde hace tres años que está La Porta todo se está cumpliendo me dijo que saldría en globo solo me falta saber si finalmente saldrá en globo o saldrá pues en coche o en avión pero todo lo que me ha dicho Agustí todo se está cumpliendo todo a rajatabla lo de Eduard Romeu ya estaba pactado desde hace tiempo y simple y llanamente estaban esperando el buen momento del Barcelona un buen momento un gran partido no sé eliminar al Nápoles y clasificarse para cuartos ya han visto que era el momento de hacer la escenificación pero claro es que esta mañana nos mandan un comunicado desde el Barça a mí no porque me tienen vetado pero yo tengo otro conducto que todo lo que manda el Barça me llega a mí y automáticamente me llega y ya cambiarán los tiempos evidentemente y las formas evidentemente ya vendrán otros más más profesionales y tratarán a todo el mundo de igual aunque no estés de acuerdo con lo que hagan los dirigentes del club que es como tiene que ser pero bueno voy a lo que voy dicen la nota de prensa decía que a las once y media reunión del presidente rueda de prensa perdón del presidente para hablar de la reestructuración del club no sé qué de varias no sé cuánto de una reestructuración y tal qué coño será esto con perdón y tal igual y sabes cuál es la película pues era simplemente dos sillas y dos personas Eduard Romeo y Laporta Eduard Romeo explicando por qué se iba lo que dice por qué se va que serán otras cosas yo creo que porque se ve venir cómo está la situación económica en el club y luego la significación de que eres un gran barcelonista del presidente y cosas de estas y lo único que ha hablado de reestructuración en el área económica es que las funciones de Eduard Romeo las podrán seguir haciendo el equipo económico Romeo deja un gran equipo que es capaz de seguir su trabajo esta es la única reestructuración de la que ha hablado el señor presidente en el ratito que ha durado el paripé de esta mañana en el auditorio del FC Barcelona claro si se marcha Jaume Giró que por cierto suena como candidato a la presidencia de la Unidad Valenciana catalana perdón saldrá o no será Puigdemont será él pero Junts han valorado la posibilidad para que veas quién es este hombre sí importante ¿no? bueno pues se marcha Giró se marcha Reverter y ahora se marcha este señor que según nuestro buen amigo Neira con el que ha hablado hace un rato me dice que es reestructurador de deudas dice el señor dice es un buen economista me dice de Eduard Romeu pero este señor su función era reestructurar deudas es lo que ha hecho en el FC Barcelona sí es que a ver y has dicho que son casi 18 o 18 todos aducen te pones un bizcocho 18 te pones un bizcocho todos aducen motivos personales cuando todos dicen motivos personales para mí hay un motivo fundamental que es la porta es decir ese es mi motivo personal la porta porque claro ya le pasó en la primera etapa tú lo recordarás bien que él tenía un buen equipo de directivos y los fue perdiendo poco a poco sí porque debe ser una persona más allá de la situación del Barcelona que ahora comentaremos a nivel económico que evidentemente influye pero es una persona con la que tiene que ser muy complicado trabajar o sea claro pero si me lo ha dicho el propio Agustín esta mañana me lo ha vuelto a recordar dice se está repitiendo el mismo escenario que en la primera etapa marchándose marchándose y luego vendrán más hay directivos que hoy en día se están pensando al continuar claro claro es que es que a ver en una época normal un presidente tan presidencialista tan personalista tan de improvisar de tener esos instintos ya sería complicado para gente de prestigio trabajar con esa persona que que bueno que toma decisiones un poco así pero aún encima en una situación dramática donde el prestigio de todos los directivos del Barcelona está en juego también porque una mala gestión les va a dejar retratados entonces tener a un presidente creo que decían en la SER que tienen buena información normalmente decían que que claro el Barça se marca una serie de presupuestos para reducir la deuda para reducir los gastos y lo único que nunca se cumple como reducción de gastos es la parte que tiene que ver con el presidente que se dispara completamente ¿no? el gasto ahí claro eso será anecdótico pero lo que no será anecdótico es que seguramente no deje intervenir o sea no deje decidir a cada uno no delegue sea un presidente que quiere decidir absolutamente todo ¿no? por su intuición por lo que me decía me decía Ricardo hace un momentín vamos a ver si tú vas a a presentar a una persona que se marcha pues ilusiona la gente trae a otra persona hace un relevo pero no te limitas a decir que no como ya tiene un equipo interesante importante pues nada van a seguir trabajando y tal y igual pero pero si ya no es esto ni lo otro ni lo demás allá son las formas ves que el Barcelona parece pues un club de amigos claro pero no de fútbol sino un club de pues de dardos con todo mi respeto para los clubes que tengan gente que juega a los dardos se toman una cerveza oye que tal oye ponle dos pintas a mi amigo y tú que quieres ponme un whisky venga oye ¿qué hacemos esta tarde? oye pues podríamos coger el club y hacer un viaje y visitar todos los pubs de Londres coño y hacemos una gira y nos enfrentamos contra los que mejor juegan allá los dardos oye pues vámonos y así pues conocemos la comida y lo autóctono de Londres es que da esa sensación sí 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 y tú estás dirigiendo coño el fútbol club Barcelona es que Quijarro es que usted siempre está ensalzando a Florentino Pérez perdón ¿eh? ¿perdone? ¿y qué quiere que haga? claro es que si a Florentino Pérez aunque seas culé le tienes que hacer la ola pero si ese es un señor pero si ese es un profesional pero si es el único que hace y tú me lo has dicho muchas veces y hemos contrastado informaciones no para de sacar dinero y tener cosas imaginativas ya está preparando el parque en Valdebebas pero si es que no para coño si es que está montando un plantillón si es que te va a terminar un campo que es última generación pero que quieren que diga y este se pone ahí con un micrófono y con un vasito de agua y lo digo oye qué pena que te vaya pero va a seguir en la fundación esto es lo más importante el señor Eduard Romeu que es un gran barcelonista va a seguir en la fundación pero sí, sí es que reestructuración de deudas las palancas sí claro, claro, claro es que si al final mira yo no sé la capacitación profesional de este hombre porque no porque no la puedo saber lo que sí sé es que era alguien no vinculado a Laporta desde el principio y que sale del club como ha pasado con tanta gente porque porque el problema es que o no se reponen esos profesionales que vienen de oye de tener cierto prestigio en otros sitios o si se reponen es como lo que dices tú con family and friends es decir gente cercana a Laporta gente de confianza gente que no le va a rechistar a Laporta en absolutamente nada y por lo tanto pues Laporta va a dirigir el club por completo porque una de las diferencias con Florentino más allá de oye de que Florentino yo creo es bastante más serio bastante más austero ¿no? en general es que ya quisiera tener un Florentino en el Barcelona claro es que Florentino delega la gestión en profesionales Florentino no está en el día a día haciendo absolutamente todo eligiendo un día si hacemos nuestra propia marca de camisetas al día siguiente que si la reforma del Bernabéu y después la Superliga y después no Florentino está en lo que aporta realmente valor en lo que tiene tiempo y el club lo dirigen otras personas José Ángel Sánchez entre ellos mira yo te digo una cosa totalmente de acuerdo con lo que dices yo creo a mí me cuentan y lo creo que es así que Eduardo Romeo aparte de que tenga que pagar su casa y cosas de estas como también ha dicho que me parece loable se tenga que buscar una empresa que le pague dinero que creo que ya la tiene y que creo que tiene algo que ver con Galicia pero bueno independientemente independientemente de esto lo que me parece que no es de recibo es que el Barcelona esté funcionando como un club de amigos esto es lo que no se puede consentir y si el señor Romeo se iba a marchar ha tenido tiempo suficiente el señor Laporta para delegar en persona conocida de iguales características o mejorables yo hablo de lo que estoy observando yo no digo que el señor Eduardo Romeo sea un mal profesional al contrario es un buen profesional y así lo dice Neira en el vídeo que hemos hecho antes evidentemente es un gran profesional vale pero pero si tú ves que esta persona ya te ha pactado desde hace tiempo que se quiere ir que se quiere ir porque quiere hacer otro trabajo o porque en el fondo no se puede decir porque él no ve las cosas claras a nivel económico en el club busca una solución busca una alternativa pero no te puedes presentar con un micrófono y con una silla de Barreto de esas áltar ahí que le falta la pinta y los panchitos bueno que pena que te vayas te echaremos de menos no sé qué no sé cuánto el otro ay yo también estoy muy contento no sé qué esa escenificación y que se quede con el final diciendo no se preocupen que el área económica va a seguir con los profesionales que han estado trabajando con este señor bueno hasta luego gracias un abrazo adiós esto es la reestructuración que habían prometido de la de la noticia de primera hora de la mañana toda esta historia todo para esto no está 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 es que está clarísimo no sé se puede explicar mejor luego memes cachondeo risas vídeos burlándose es que es que estos están siempre poniéndoselo a huevos a toda esta gente que 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 les gusta el cachondeo se lo están poniendo a huevos y yo qué quieres que te diga yo me siento muy muy triste estás contento porque hemos eliminado al Nápoles vamos a ver ni que el Nápoles fuera el Bayern de Múnich que no está en sus mejores momentos no mejor el Nápoles es un equipo este año flojito muy flojito hemos ganado bien pero a ratitos primeros 20 minutos de la primera parte en los últimos 15 porque acertó Xavi en los cambios y en la primera parte en Italia pero el resto del partido más de lo mismo no sabemos ahora que jugamos ahora todos Kubarsí es Fermín es Lamín Jamal y sabes que esto me preocupa porque si son buenos pero ya algunos ya están diciendo que va balón de oro mejor central del mundo el Jota Jordi Jota Jordi Jota Jordi diciendo que Lamín Jamal en un año tiene que tener el balón de oro y que Kubarsí es el mejor central del mundo dices pero vamos a ver pero dales tiempo y dales vida hombre que es la mejor manera de cargárselos mira yo creo que el Barcelona no tiene ni puñetera idea el tal Jordi no tiene ni puñetera idea pero la culpa es la culpa es de Pedreros por contratar a ese tipo de personas porque ese es el que crea el mal ambiente sin darse cuenta es el que crea el mal ambiente crea el mal ambiente la presión claro y ahora la presión para los chavales y los chavales lo que tienen que tener es tranquilidad coño claro porque además si tú ya vas diciendo que Kubarsí es el mejor central del mundo le tienes que exigir como el mejor central del mundo y como no lo es todavía porque no lo puede ser con 17 años porque tiene muchas cosas que aprender pues te va a decepcionar cuando no te debería decepcionar cuando te debería agradar cuando te debería sorprender para ver es que son unas locuras de verdad y luego dice la miña va al balón de oro con permiso de Haaland y de Mbappé imagino y en un momento determinado hasta de Messi pero que estás diciendo aparte que para ganar el balón de oro tienes que ganar la Champions entonces claro entonces es ya dar por hecho unas cosas que no sé y si mañana nos toca el Madrid pues estupendo pero vamos a ver pero mañana toque quien nos toque vamos a ponernos a rezar pero que dice el hombre si cualquiera nos puede ganar de los que han quedado en el bombo pero que estás diciendo los pies en el suelo humildad yo es que mira el tiempo me ha hecho me hace ser una persona más cauta en todo yo creo me lo decían mis padres hace muchos años Toño cuando seas mayor serás más cauto en todo y lo verás todo de otra manera y una vez más tenían razón tienen toda la razón Sí, sí, sí suelen saber estas cosas a ver yo es que creo que te lo he dicho muchas veces que hay una parte importante del barzonismo que vive en una emocionalidad continua que lleva a veces a la infantilidad de decir oye no, no, si te lo digo yo en Narnia en Narnia en Narnia hay un grupo hay un grupo aquí en Cataluña que vive permanentemente instalados en Narnia viven en Narnia ay, todo es maravilloso de color chuches caramelos pipas ¿me entiendes? o sea, es eso es una ensoñación total coño si estos son los inventores de nos queremos separar y vamos a por todas cuando te está diciendo Europa cuidadín que os quedáis aislados y cuando estamos en un mundo que necesita de estar todos agrupados no separados estos van para hay aquí algunos que son ensoñadores natos y viven ahí en su mundo y yo creo que que están equivocados y el tiempo está demostrando que evidentemente están equivocados si, si la verdad es que la verdad es que es así no se puede decir yo estoy aquí viviendo feliz porque Cataluña es maravillosa porque es verdad es maravillosa y tiene gente encantadora pero en medio de toda esta gente no tiene nada que ver absolutamente nada conmigo ya te ríes te ríes porque te lo tomas con humor claro yo tengo oye yo conozco independentistas fantásticos y gente maravillosa y gente que aprecio y que quiero mucho pero hay gente de verdad que los oyes hablar pues bueno cada uno piense que haga lo que quiera en el fondo es un país democrático y cada uno puede hacer lo que le da ganas mientras no moleste a los demás y no fastidie a los demás que cada uno haga lo que le pete totalmente y no haga daño a nadie evidentemente veo a muchos culés ¿qué más me preguntas? veo a muchos culés queriendo un clásico en el sorteo de Champions se lo han tomado escucha se lo han tomado pero lo has percibido tú también lo has percibido tú también a ver bueno más allá de los JL de turno que esos ya sé que van a decir pero veo a bastantes culés que no sé si es porque consideran que podría ser un punto de inflexión para el Barça porque eliminar al Madrid ese doble significado vamos a ver o no sé o ven mal al Madrid pero tú tú también estás bien o también te estás volviendo un arregueno vamos a ver no 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 digo que digo que yo he visto esas opiniones en redes sociales a bastantes después no sé si a lo bajini dicen no no que nos toque el Borussia y a rezar pero vamos a ver vamos a ver tú y yo sabemos que el Madrid en esta vida puede pasar cualquier cosa menos la muerte puede pasar cualquier cosa partiendo de esa base y sabiendo que los milagros existen porque yo soy creyente y creo en los milagros y sé que es verdad que existen no tenemos ninguna posibilidad para pasar a semifinales para mí el único equipo que podría ser batible en un momento determinado rizando el rizo es el Borussia Dortmund que ha perdido a Sancho que es uno de los jugadores más importantes que ¿ha perdido a Sancho? ¿está sancionado o qué? sí no no lesionado ayer se marchó lesionado lo que no sé es cuánto tiempo va a estar eso no lo sé pero se marchó lesionado al campo que le sustituyó el Marreux que por cierto marcó un gol que le anularon y luego creo que marcó el segundo gol pero bueno estaba viendo más el partido del Atlético Madrid y de Lille pero bueno lo que tengo claro es que cualquier equipo de los que han quedado en el bombo hoy en día con el equipo que tiene el Barcelona y no es ese que iba a arrasar como dijo el presidente ni compraba los boletos el propio entrenador es un equipo normal y el Madrid tú sabes que hoy por hoy tiene mejor plantilla para mí sí para mí desde luego tiene mejor plantilla para mí cualquier para ti para mí y para cualquiera o sea sería sería claramente favorito también te digo que la rivalidad este tipo de partidos a veces tienen vida propia sí, pueden pasar muchas cosas pero yo yo hoy por hoy con el equipo que tenemos por mucho Kubarsí por mucho Fermín y por mucho la minya mal y además teniendo las bajas de Pedri y de De Jong yo sinceramente no me quisiera enfrentar al Real Madrid para nada en estos momentos ya no te digo con un Bayern o un Manchester City o un PSG es que no los quiero ver ni en pintura pero claro es que si hablas de uno tienes que hablar también oye el Arsenal en verano nos metió creo que cinco goles en pretemporada también es verdad que los partidos de verano yo les doy todo lo que tú quieras pero el Arsenal tiene un equipo muy trabajado va líder en la Premier eso te lo digo y es líder en la Premier y no podemos decir bueno es que no salió una información hoy he leído que Luis Enrique quería el Barça de rival para el PSG en cuartos de final no sé si porque le da morbo o porque considera que es el más débil de los que le pueden tocar bueno es que yo creo que el PSG pones adelante al señor Mbappé y te soluciona por sí mismo la eliminatoria y sabiendo cómo está la defensa del Barcelona por muy buenos partidos que venga haciendo Cuba así Cuba así yo te digo que no que no que yo lo veo muy turco oye nos hemos clasificado contra el Napoles lo veo fantástico 10 millones que ganamos más lo que ganemos en taquilla si se produce un milagro pues lo festejaremos pero yo tengo los pies en el suelo Ramón y yo no te voy a ni te voy a hablar como J. Jordi ni te voy a hablar como estos cargosos y tóxicos yo tengo las cosas muy claras yo creo que el Barcelona ha hecho una proeza que es llegar a cuartos y lo demás lo veo complicado lo siguiente ¿qué quieres que hablemos del Madrid? porque está muy tranquila la cosa está muy paradita ya sabes que somos un club mucho más aburrido camisetas no me preguntan nada de Puma ah bueno 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 es verdad a ver comentamos la semana pasada que era un globo sonda lo de hacer sus propias camisetas el Barcelona que es que de verdad a nadie le entraba en la cabeza parecía una medida de presión para Nike ¿cómo está el tema de Puma? porque dicen que Puma pagaría un digamos que un bonus de 100 millones y cada temporada 120 más variables bueno cada información parece que las cantidades son más grandes yo no creo que Puma pague tanto sinceramente porque para mí Nike para mí Nike creo que es la más potente que hay junto con Adidas claro para mí son las dos las dos más potentes está claro entonces yo esos 100 millones claro ¿sabes cuál es el problema? que el Barcelona necesita cash y estos están dispuestos a tener cash de cualquier manera pero pero siempre habrá alguien con cordura en el club que sobre todo los abogados del club ustedes tienen contrato hasta 2026 claro y yo que desde cuando estudiaba la época que estudiaba creo que no han cambiado las cosas cuando tú incumplías un contrato tenías que indemnizar claro y no creo que sea una indemnización de 200 euros tome 200 euros y quedamos en paz no claro es que es que aquí aquí hablan hablan muchos y hablan y hablan y sobre todo estos de youtubers que no tienen ni puñetera idea de lo que dicen hablar y vengolar pero no son conscientes de lo que dicen y el barcelona tiene un contrato hasta el 2026 con dos opcionales más sí sí vete tú a saber qué está firmado en esas cláusulas para dejar a nike o nike cómo se puede desligar qué hay que pagar qué no hay que pagar qué tienes es que no es tan fácil yo creo que es una medida de presión debe ser quiero pensar lógicamente quiero pensar que la puerta es lógico y digo pues será una medida de presión para que en unos años nike pueda subir lo que está pagando en estos momentos los 85 90 pero vamos los de nike tampoco se chupan el dedo tienen sus abogados y dirán mira estamos muy cubiertos hasta 2026 o nos tendrán que indemnizar con mucha pasta claro y mira en 2026 hablamos ya vemos a ver qué ocurre pero hoy hoy eduard romeo cuando se estaba despidiendo que se me ha olvidado decirte y esto es muy importante dice bueno estamos saliendo de todo esto que no se lo cree ni él pero bueno cuando llega al tema de los presupuestos dice bueno y este año tendremos unos presupuestos muy ajustados cuando ha dicho eso de muy ajustados de esa manera digo lo que venimos hablando sí están acojonados con el balance de esta temporada que tendrán que buscar alguna solución y vender jugadores claro eso es lo que venimos comentando todo este tiempo efectivamente en fin ya iremos comentando lo de las camisetas ya te digo que yo creo que lo más lógico es aguantar con nike y buscar dinero en otros sitios y dejarse de de historias y de abogados y de juicios y de historias y de indemnizaciones que el barça parece que dicen que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra pues en el Barcelona llevan ya seis, trescientas y cuatrocientas veces y siguen y siguen y siguen bueno del Madrid te quería preguntar comentabas antes algo que para mí es significativo porque todo el mundo una vez ya contratado Mbappé aunque no se haya hecho oficial por parte del Real Madrid ni por parte del jugador pero ya se sabe que ya está todo solucionado la duda que quedaba y hoy me has dejado más claro es que sí que jugará con la selección la Eurocopa pero los Juegos Olímpicos parece ser que no va a estar eso adelanta al equipo que es un diario muy bien informado sobre temas de Mbappé porque incluso te cuento Mbappé en su momento cuando mandó la carta afirmando que ya no renovaría con el PSG el verano pasado se la mandó al equipo incluso antes que al propio PSG ese es el grado de relación que tienen y el equipo lo que viene a decir es que Mbappé es consciente de que el reto del Madrid es muy importante y de que un verano sin descanso podría perjudicar su temporada y que antes prefiere la Eurocopa que los Juegos Olímpicos así que bueno a mí yo la información que tenía es que nunca fue un tema que el Madrid pusiese sobre la mesa como condición sin ecuano para fichar es decir no hubo un ultimátum de o renunces a los Juegos Olímpicos no te fichamos pero que evidentemente sí que es algo que el Madrid le trasladó esa preocupación por el verano de 2024 y Mbappé parece que bueno pues va a renunciar a esos Juegos y de alguna forma pues va a empezar con el Real Madrid de la mejor manera posible por lo tanto se sigue pensando que la presentación puede ser primeros días de junio de junio eso es inamovible aunque no vaya a los Juegos eso claro es que los Juegos no afectan a eso porque date cuenta que si fuese después de la Eurocopa la presentación aparte que sería pleno verano que siempre es peor yo creo de cara a la afluencia de la gente pues es posible que el Madrid ya esté en Estados Unidos haciendo la gira entonces yo espero la presentación si el PSG o el Madrid llegan a la final de Champions será seguramente a partir del día 3 de junio si no llegan a la Champions es posible que se adelante algo pero yo creo que va a ser esa primera semana de junio esa es mi apuesta el Madrid la está preparando con mucho cariño y bueno pues lógicamente te puedes imaginar que el anuncio del fichaje puede ser de lo más viral que pueda haber en las redes sociales una cosa que hay para terminar bueno que ya nos quedan más temas importantes no realmente no bueno Bellingham juega en Pamplona no no está previsto eran dos partidos eran dos partidos el Madrid me imagino que ha recurrido ante el TAT pero realmente no ha pedido que yo sepa la cautelar y por lo tanto Bellingham será baja en Pamplona cumplirá claro no pide la cautelar porque estas cosas a veces se retrasan y luego te puede coincidir con otro partido importante la carga al diablo te puede tocar contra el Atleti Club contra el Barça partidos que a lo mejor bueno que son más comprometidos y bueno yo creo que yo creo que el Madrid ya asume que esta es la situación y oye a lo mejor nos sorprenden y hay una cautelar por ahí pero no parece de momento la verdad vale y el resto del equipo pues bien ¿no? se tuve y el portero Courtois bueno a la valla sabemos que es hasta final de temporada pero pero Militao y Courtois espéralos para pronto ya espéralos para pronto que tú lo dijiste lo dijiste te acuerdas que lo comentaste que en marzo marzo podría ser de hecho es que si no hubiese parado ahora es posible que Militao estuviese para entrar ya en la convocatoria está ha hecho los test físicos el otro día con Pintus igual que el resto de sus compañeros y ya está incorporada la dinámica normal de entrenamientos entonces mira si no es contra el Athletic Club el día 31 de marzo que es el siguiente partido del Madrid después de Osasuna será el siguiente yo creo pero ya está ya es un tema superado parece y bien superado y con Arda Guller hay ilusión porque con dos minutos el golazo que marcó el otro día hay ilusión a este chico le hace falta minutos le hace falta jugar yo creo que Ancelotti se tiene que romper un poco la cabeza y buscarle ese hueco si el final de liga es más tranquilo porque el Madrid la tenga ya pues yo creo que puede encontrar oportunidades yo creo que a partir de que el Madrid sea campeón matemáticamente el resto del partido ya lo puede poner como titular y es una forma de y si sigue el Madrid en eliminatorias Champions va dejando que descanse con más motivos por eso te digo que la plantilla del Madrid es que está diseñada a pesar de no tener el 9 puro y duro que lo hemos hablado muchas veces es el mejor centro del campo que tiene si es que por mil veces que el que lo diga y otras mil veces que el que lo diré es que yo no recuerdo un centro del campo tan amplio y tan bueno en ningún equipo ahora mismo a nivel ahí es donde el Madrid se hace más fuerte y por eso ha podido superar tantas lesiones esta temporada porque incluso el centro del campo es tan bueno que te ha permitido utilizar centrocampistas como defensas como Chomenío Camavinga que juega lateral izquierdo porque son muy polivalentes son muy buenos y porque tenías otros jugadores para poner en su lugar hasta Carvajal que es un es un retaco ha tenido que jugar de central de verdad que lo que ha hecho ahí el entrenador de Real Madrid tiene mucho mérito la verdad que sí es una locura le ha salido todo a pedir de boca pues nada Ramón como siempre muchas gracias hoy ha sido un día poco habitual para estas cosas pero las noticias mandan y esperábamos una reestructuración en el organigrama del FC Barcelona y resulta que es la despedida de Eduardo Romeo y bueno y que el presidente estaba muy contento de haberle tenido en el club y de que continúan trabajando los que están en el equipo o los que están en el equipo eso es eso es pues vamos comentando muchísimas gracias también a ti un abrazo fuerte un abrazo un abrazo fuerte